Ok. Estamos ya en el tercer shiur, que Baruch Hashem nos dio a la fuerza de seguir adelante. Estamos muy también contentos de poder seguir dando al que está interesado escuchar todos los temas que tienen que ver, como dijimos de un principio, de Kabbalah y alrededor de eso. Y comentarios de ustedes, preguntas, si podamos contestar y que Baruch Hashem me ayude para que estemos juntos, sigamos bien. El tema hoy va a ser del Rabi Israel Baal Shem Tov, el gran fundador de la Tnuata Hasidut, del jasidismo hace 220 años más o menos. Entender un poco cuál era el camino del Baal Shem Tov, cuál era la necesidad de que hacía falta que se levante una persona tan grande, teniendo el espíritu del Mashiach Ben David, como está escrito en los libros kabbalistas de los talmidim, kabbalistas de los alumnos de él. Entender qué es el cambio, qué es lo que él vino a dar al mundo, algo que faltaba. Y la grandeza, más hablando de la grandeza de él mismo, es lo que vamos a hablar hoy. Y el motivo, como empezamos diciendo, que el aniversario del Baal Shem Tov, cae en el día de Shavuot, que viene a ser el viernes que es de acá dos días, fin de semana. Que nosotros festejamos la fiesta de Shavuot, que viene a ser la fiesta de que Hashem nos dio la Torah. Y fuera de eso, otros motivos más que tienen, este que tiene este Hal. Además, es el aniversario del Melech David y del Baal Shem Tov. Tenemos que entender de que, en general, Am Israel, no nada más el pueblo judío, sino, en general, la persona le gusta llevarse a todas, tener la responsabilidad de lo que él hace en sí mismo. Significa, cuanto más una persona puede sentirse que él es el que hace las cosas, mejor se siente. Cuanto uno más pone responsabilidad en Hashem y él se siente que menos vale, siempre es algo que la persona trata de, sea como sea, al final, dar vuelta a las cosas para él, para el lado de él. El sentir que él es el fuerte, él es el que hace, él es el que soluciona los problemas, pero la verdad es otra, que aunque sea que la persona es el que hace las cosas, está todo en las manos de Hashem, no nada más si la persona va a tener suerte en lo que hace o no, sino porque la persona hace las cosas. El que lo empuja a la persona a hacer lo que hace, está siempre en las manos de Hashem. Cuando la persona más, sus cosas se las pasa a las manos de Hashem, la responsabilidad del mundo, la persona la transmite en las manos de Hashem, no la toma él mismo la responsabilidad, él no se piensa que él va a arreglar el mundo, sino él pide a Hashem que lo ayude cómo arreglar el mundo, cómo llevar las cosas adelante, cómo arreglar su vida, cómo ayudar al otro, a los amigos, todo lo que sea, siempre en las manos de Hashem, sabiendo de que realmente el programa de Hashem cuando creó el mundo nunca se cambia, aunque sea que la persona haga al revés de lo que Hashem quiere, sin que la persona sepa, llega al camino derecho, al final llega todo al camino derecho, como hablamos en el primer shiur, que el primer curso, que esta es la nebuah, la profecía, que tenemos que todo el mundo al final va a juntarse en Jerusalén para servir a Hashem, sea de las goyim, sea de las naciones más lejos que casi ni escucharon el nombre de Yerushalayim, en nombre de Hashem, van a conocer a Hashem y van a venir acercarse y tener el shud de servir a Hashem y van a abandonar todas las emuno, todas las lo que la persona cree, todo eso lo que la gente cree en cosas que no son verdad y van a creer nada más en el único Hashem desde siempre, cuando el Hashem se descubrió en este mundo lo primero que empezó a hacer es demostrar que cada uno y uno sirve para algo cada uno y uno vale más de lo que uno mismo sabe que él vale si las cosas se van midiendo según lo que cada uno gana de otro entonces hay gente que trae mucha que de ellos se gana mucho hay gente que de ellos no salen mucho muchas ganancias si uno mide al otro según lo que yo recibo de él entonces que es el mundo que estamos viviendo hoy en día entonces las cosas se ven diferentes completamente pero cuando vino el bar y empezó a medir al mundo según la voluntad de Hashem en este mundo si Hashem creó a cada uno y uno quiere decir que él quiera a cada uno y uno no puede ser que haya una persona que sea más que otro menos que otro del lado este nada más que Hashem quiera todos por igual puede ser que uno vale más que otro y otro menos que otro pero las ojos de ayer valen todos igual el ejemplo es si vamos a agarrar un automóvil un coche le vamos vamos a ir al negocio y preguntar cuánto salen las ruedas nos van a decir toda la rueda del coche 200 dólares cuánto las ventanas otros 500 dólares el motor bueno si es un coche caro entonces el motor es lo principal muchísimo mucho más unos cuantos miles de dólares y cada parte y parte del coche hay partes que salen muchísima plata y aparte hay cosas que salen muy poca plata que quiere decir que el motor vale muchísimo más que la rueda pero suponemos que tenemos un coche el mejor coche del mundo pero le falta nada más que una rueda 50 dólares se soluciona el problema ahí dígame ese coche sirve para algo una rueda le falta motor que sale miles de dólares tiene todo lo que necesita el coche tener tiene pero le falta una rueda puede andar con ese coche el mundo es igual el mundo se puede calcular las cosas cada una por su parte este vale más que esta parte vale más que esta parte es verdad este hombre vale muchísimo más que este hombre limpia limpia edificios lo único que sabe es limpiar pisos el otro hombre es un señor es bancario tiene un banco o empresa muy importante el problema es otro porque las manos en los ojos de ayer valen igual porque ayer necesita un mundo entero completo decimos que un coche aunque el motor vale muchísimo más que las ruedas un coche sin ni una rueda faltando una sola rueda no puede andar el mundo faltando un solo hombre ese hombre que limpia los pisos tampoco el mundo puede andar si ayer creó cada uno y uno es porque vio la necesidad de cada uno y uno se terminó dijo el bar shem de comparar a uno a otro ahora se compara a uno a shem el bar shem tuvo la fuerza de demostrar de otras formas por intermedio de los rabinos de él y los antepasados de él que vinieron preparando al mundo a poder iluminar esa luz de shem y demostrar que shem se encuentra en este mundo en cada paso y paso de una forma que no se puede pensar que no se tenga que dudar de ninguna forma si es verdad esto o no como fue el primer paso de los grandes rabinos que estuvieron antes que el balshento empezaríamos en la época de Rabil Yau Balshem Rabil Yau Balshem es el primer Balshem el primer cabalista se llamaban Balshem porque quiere decir la traducción de Balshem es que tenían buen nombre mucho nombre el nombre de ellos se hacía por intermedio que la gente enferma la gente que necesitaba ayuda que los cabalistas sabían dar ellos tenían fuerzas de Hashem para poder solucionar problemas que una persona con el tema con lo que tenemos con los lo que hay en este mundo no se pueden solucionar sino con fuerzas que vienen de los mundos de arriba eso se llamaba Balshem el primero no hay mucha historia de Ravir Balshem fuera de que quedaron para los que estudian esos temas de cabalá nombres cabalísticos de cabalá que se pueden escribir por ejemplo en un que en un clave como se dice en un en un papel o una cosa de como se escribe en el sefer torah en cuero en clave de cuero y ahí se escriben nombres cabalísticos especiales que tienen fuerza de hacer cosas muy fuertes pero con condición que sea escrito para la persona que lo pidió y en la hora que hay escribirlo y con muchos con muchos con diferentes diferentes cosas que el que lo sabe pero en todas formas empezaron mostrando que se puede bajar la fuerza de los mundos de arriba a este mundo así se empezó a demostrar la fuerza de Hashem en este mundo el también el alumno de Rabia el BALSHEV ya empezó a difundir la cabalá de una forma que todo todo el que quiere la pueda saber y escuchar y tener y estar con él cuando él empezó seguro que muchos rabinos y mucha gente también sea de judíos o no no estaban de acuerdo con él para nada les daban un poco miedo tenían de esas cosas y más que miedo cuando uno muestra fuerza más de lo que este mundo puede demostrar fuerzas de los mundos de arriba baja mucha gente el valor de mucha gente se va un doctor que se anda rompiéndose la cabeza para curar una enfermedad y si viene un cabalista y da unos cuantos nombres de cabalá la enfermedad se va en un día dos días eso es algo que le baja el valor del doctor de una forma impresionante hoy en día no tenemos esas cosas pero por ejemplo en el año 2005 tuvimos 7 millones de personas en el mundo que se murieron por la enfermedad por el cáncer un ejemplo ¿cuánta gente muere por corazón por ataque de corazón? ¿cuántas enfermedades que si uno se pone a pensar los números es una locura seguramente si tendríamos la fuerza de usar esas cosas cabalísticas para transmitir la fuerza de Hashem de una fuerza más grande de lo que se puede descubrir por intermedio de los remedios y doctores seguro que sería mucho mejor pero el problema es que eso trae problemas porque bajamos el valor de mucha gente que hoy en día no hay otra cuando vino Raviyo Ibn Shem como dijimos trajo muchos problemas mucha gente estaba en contra de él había una ciudad allá en Polonia que se llamaba Pozna en esa ciudad había una una casa una gran casa casa grande muy vieja que en las noches se escuchaban muchas voces y muchos barullos y muchas cosas bailes y ruidos sabiendo que no había nadie adentro los que vivían alrededor de esa casa con el tiempo se fueron alejando y se empezaron a quedar casas vacías porque nadie del miedo que tenían de vivir al lado de esas casas intentaron muchos brujos y muchos de los de la muchas muchas gentes que muchas personas que pensaban que podían echar a esas cosas malas que habían dentro de esa casa esos ángeles malos esos fantasmas como lo quieras llamar y no tuvieron ninguna y no tuvieron ni una solución no encontraron ni una solución sino al revés cuanto más intentaban de hacer cosas en contra de esas de esas cosas malas que habían ahí se fortificaban más llegó el momento de que uno de los grandes uno de los importantes personas de la queila judía la congregación judía de ese lugar le contó al rabbi el Baal Shem al cabalista grande el rabbi el Baal Shem que vino a ser dos dos rabinos antes que el Baal Shem el alumno del rabbi era el rabbi Adán Baal Shem después vino el rabbi Israel Baal Shem que que le contó que hay una casa en la mitad de la ciudad que la gente sufre mucho por los barullos por las cosas grandes que pasan adentro es un mal espíritu demonios por intermedio le contó al rabbi el yo el Baal Shem los problemas que tenían con esa casa en la mitad de la ciudad por los ruidos raros que escuchaban la gente ya estaba teniendo mucho miedo entonces rabbi el Baal Shem pidió que compren esa casa el dueño la vendió muy barata pues no necesitaba nadie se le iba a comprar nunca en la vida y decretó rabbi el Baal Shem que esa casa se convierte a estar en el Betta Midrash en un templo de Pozna enseguida enseguida trajeron los libros de la Torah entraron diez alumnos de rabbi el Baal Shem y en ese momento dijo rabbi el Baal Shem que agarren el primer piso de esa casa en ese momento de ese momento en adelante no se escuchaba más barullos más ruidos toda la ciudad vio la fuerza de la Torah la fuerza del cabalista grande rabbi el Baal Shem que cuando él les dio a sus alumnos también como dijimos antes nombres cabalistas para pensar y echar a todos esos demonios y cosas raras que habían ahí y actuó era algo que no se podía dudar años sufriendo de ese problema en un día se solucionó el problema pero después de unas semanas más o menos seis semanas de a poquitos empezaron a escuchar ruidos de vuelta de vuelta de vuelta de vuelta hasta que fuera del en el primer piso que estaban los libros de la Torah y los alumnos de rabbi el abajo ya era un desastre era peor que antes no nada más eso sino que de las ventanas se veían la noche ya se empezaron a mostrar cosas no buenas demonios y todas esas cosas que no entendemos mucho de eso pero cosas que vienen del lado no bueno y ahí los que estaban en contra de rabbi el balshem encontraron lugar para reírse de todo lo que hizo hasta ahora el cabalista grande y demostrar que no sirve para nada todo lo que hizo porque el problema empezó a volver de vuelta vinieron los alumnos delante del cabalista rabbi o él y le pidieron por favor que venga a esa ciudad y solucione el problema él mismo no mandando alumnos él mismo vio a rabbi o él que es el momento de le farsen que todo el mundo vea la fuerza de Hashem por intermedio del estudio de la cabalá dijo este es el momento se levantó el avión con sus alumnos después de hacer lo que ellos hacían se preparaban tenían que no comer unos días hacer ciertos ciertas filot rezar tantas cosas se venían se escribía cada uno en sus papeles sus nombres cabalistas cabalá que se tienen que pensar y a veces también decir según la necesidad y entró a rabbi o el balshem con sus 10 alumnos y enseguida pide que vengan tres rabinos importantes que saben juzgar según la al-ahá yudí según la Torah en ese momento rabbi o el balshem les pide a los demonios que estaban ahí y a todas las fuerzas de la tumba de las cosas no buenas que se presenten delante de ellos para juzgarlos a ver si pueden quedarse aquí o no aparecieron un montón de cosas que no se pueden ni decir en ese lugar que la gente que estaba ahí se escapó pero rabbi o el balshem como si nada se quedó en su lugar y les pidió por favor según el nombre de la Torah y de la fuerza de la Kabbalah que se alejan de este lugar y se vayan a los lugares que no hay gente porque el permiso único que tienen esos demonios y cosas raras de estar es donde no hay personas y no hay nadie si una persona va para allá es otro problema pero ellos venir dentro de una ciudad ayer no les dio permiso del momento que se fue creado este mundo ellos dijeron que no por el intermedio que el motivo de ellos era que en esta casa vivió una persona un brujo y una mujer muy mala que hicieron muchos pecados y crearon muchos ángeles no buenos y fuerzas de Tumar de cosas no buenas no de Hashem aparecieron en este lugar por el intermedio de esas dos personas tienen todo el derecho de quedarse en este lugar y ni que hablar que el rey de ellos Ashmeday el rey de los demonios les dio la orden de quedarse en este lugar así que nadie los va a poder echar en ese momento no vio el Baal Shem sin ningún miedo decretó con la fuerza de los nombres de Kabbalah que salen del Pasuk que desaparezcan de este lugar inmediatamente sino va a decir otros nombres cabalísticos de la Kabbalah y los va a exterminar porque aunque sea que estos hombres hicieron lo que hicieron eso no tiene nada que ver no tiene ningún permiso de estar en lugar que hay gente Hashem no les dio permiso en el momento que los creó con esos nombres de Kabbalah cuando escucharon los demonios desaparecieron de ese lugar y dejaron el lugar vacío completamente de ahí en adelante no se escuchó más nunca más problemas esos actos así tuvieron que hacer de un principio como ya Rabi el Baal Shem había recibido de su gran Rabino Rabi el Baal Shem que es contado sobre él el único uno de los únicos cuentos que quedaron de Rabi el Baal Shem que Rabi es que Rabi el Yaú era Moel hacía Brit Milah hacía la Milah una vez lo invitó un Rabino un Rabino grande Ram Netanel de una ciudad de cierta ciudad para que venga a ser Brit Milah en el camino cuando estaba llegando a la ciudad la ciudad se llamaba Helem estaba llegando a la ciudad esa de Helem para llegar a Brit Milah vio Rabi el Baal Shem de que había brujos con demonios que salía fuego de la boca y el chico estaba en el medio entre ellos querían agarrarlo y llevarse loco para el mundo de ellos de los demonios en ese momento los brujos tenían en la época de antes mucho placer de dañar de esa forma porque los demonios después les escuchaban todo lo que ellos querían por intermedio que le daban una persona a ellos no es algo es para dar un curso entero de este tema pero no es el momento entonces cuando vio eso Rabi el Baal Shem pidió son cosas que no mucho entendemos pero un poquito se puede entender que traigan enseguida siete cuchillos siete pedazos de madera siete zapatos clavó los cuchillos en los zapatos hizo se lavó las manos hizo jurar por nombres cabalísticos muy grandes que están escritos en el libro por el nombre de Hashem y los nombres de las fuerzas de Hashem que están puestos en estos nombres cabalísticos que están escritos ahí que dejen este chico en paz y en ese momento las fuerzas tan fuertes de estos nombres cabalísticos mataron a los brujos y a los demonios que estaban ahí y pudieron agarrar el chico y lo llevó de vuelta a la casa del padre el Jajam Netanel cuando Ram Netanel vio que Rabi el Yom Baal Shem trae el hijo de él no entendió nada porque él tenía su hijo en la cama en la cama durmiendo en ese momento fue a la cama a ver que había y vio que había paja lo que él veía que era un chico no era un chico era paja en forma de chico que se parecía a un chico él lo veía chico y no era de verdad el chico de verdad ya se lo habían llevado los malos a estas cosas estas fuerzas malas por la fuerza de Rabi y el Jajam Netanel pudo devolver a su hijo hasta que y hacerle bril milah como volvemos a lo que empezamos que realmente es todo para llegar a Rabi Israel el tiempo no mucho nos da a alargar quien era quien era Rabi Yaho Baal Shem que eran tres doros tres naciones generaciones antes que el Baal Shem tov Rabi yo el Baal Shem que es dos generaciones antes Rabi Adán Baal Shem hasta que llegó el Baal Shem como dijimos que el aniversario de él es en el día de Shavu en la noche de Shavu la diferencia que tenía Rabi Israel Baal Shem tov a los anteriores de él que ella tuvo fuerza de por intermedio de pensamientos en Hashem y las fuerzas de Hashem poder transmitir a este mundo esas cosas sin necesitar escribir o hacer una escribir nombres de Kabbalah y jurar fuerzas de arriba que vengan acá a hacer lo que necesitaba ella tenía las fuerzas por intermedio de pensamientos de los nombres verdaderos de la Kabbalah y la fe en Hashem poder hacer las cosas que hacía que eran muchísimos más de lo que hicieron los anteriores de él y no era nada más eso sino que todos los anteriores era un trabajo para llegar al gran Tzadik que con la fuerza de los anteriores él pudo hacer lo que hizo está contado que cuando Ram Israel cuando el pueblo de Israel tenía que recibir la Torah todas las naciones también querían recibir la Torah porque entendieron que ser pueblo que se acerca a Hashem es algo que vale la pena vino Hashem y les preguntó todos quieren recibir la Torah ok me pueden traer por favor quien son sus padres quien son sus abuelos quien son sus bisabuelos cada uno trajo este trajo Abraham Abraham era mi abuelo mi padre era Ishmael este trajo mi abuelo mi abuelo es saber a mi lo Abraham pero es a y es aquí es a cada uno trae qué pasa a mi Israel pueden traer Abraham a Isaac a Jacob y a los demás los 12 hijos de Jacob Hashem les dice bien ven lo que él trae ven lo que ustedes traen y no se entiende que porque mi abuelo mi abuelo no era tan bueno yo tengo la culpa todos quieren hablar en la Torah viene Hashem le dice no él es hijo de Abraham hijo de Isaac hijo de Jacob hijo de los 12 hijos de los Shvatim los 12 Shvatim los 12 hijos de Jacob vienen de gente tzadikim hijos de tzadikim ustedes me traen un puede ser Abraham pero ya me traen al hijo de Ishmael que no era tan ni que hablar de Esab que vienen los Abraham Isaac después viene Esab Esab ya no era un buen hombre ellos vienen de gente buena uno tras de otro y no se entiende porque que tiene la culpa uno que el padre el abuelo el bisabuelo yo soy bueno quiero recibir la Torah se terminó Hashem dice así no es que alguien tiene la culpa el problema es otro el padre el abuelo el bisabuelo y todos esos anteriores a él prepararon el camino para que este pueblo hoy en día pueda recibir la Torah si ustedes quieran recibir la Torah ahora la única forma es corresponder a este pueblo como dice la Torah por intermedio de que uno que se que recibe sobre él la fe judía la y las Torah de la de Israel seguro que tiene se convierte en uno de pueblo judío completamente pero si no no puede de esa forma está escrito en la cabalá que él demuestra que realmente el espíritu de él corresponde a Israel nada más que el cuerpo no estaba con Israel entonces eso se arregla enseguida pero uno que ni el espíritu de él ni el cuerpo de él corresponde a Israel no estuvo la preparación para llegar a recibir la Torah aunque sea con la buena voluntad tú quieres recibir ahora no puede en un minuto convertirse en lo que no sos esto es lo mismo acá el bar el no vino a este mundo de repente nació y vino a este mundo vino después de una preparación tan grande de los rabinos de los anteriores hasta que con la fuerza de todos juntos llegó a ser una luz tan grande a este mundo que se llamaba Rabi Israel Bar Shentó vamos a hablar ahora de Rabi Israel Bar Shentó que él vino entonces a este mundo a dos cosas en especial muchas más fortificar la fe en Hashem de una forma que la persona tiene que saber que las manos de Hashem están en este mundo en cada lugar y lugar que la persona va en cada movimiento y movimiento que la persona hace en cada movimiento y movimiento que el mundo hace que se hacen aunque sea de una planta todo está con la intención de Hashem se hace no hay nada que salga sin querer porque pasó así no todo viene con la cabana de Hashem todo viene por la voluntad de Hashem se hace todas las cosas que se hacen hasta tanto que una vez se largó a llover una lluvia muy fuerte y un viento el Hashem todo explicó que había un gusano que estaba sufriendo de que no tenía agua para tomar y tenía mucho calor y cuando Hashem trajo la lluvia era para que ese busano también tenga agua y no le haga calor aunque sea la paja que se cae de una carroza dijo el viento la voluntad de Hashem está tanto en esa paja como está en una persona como están las cosas más grandes que se hicieron en este mundo pero para poder demostrar que las manos de Hashem están en todos lados tuvo que demostrar también de otra forma la fuerza de Hashem en las cosas en forma que la persona piensa al revés y el bar y todo se puede si quiere cuando el bar estaba en Turquía Turquía estaba en camino a Israel el bar sabiendo que él tenía la Neshama el espíritu del rey David una de las partes no toda la Neshama todo el espíritu entendió que la necesidad es muy grande de llegar a la tierra de Israel y encontrarse con rabí Chaim Ben Atar otro gran cabalista que estaba aquí en Israel que él tenía otra parte del espíritu del Melech del Mashiach él pensaba que si se van a poder juntar las dos partes van a poder transmitir las demás partes que faltan y van a poder bajar al Mashiach a este mundo en esa época como ser que Hashem no quería todavía porque no llegó el tiempo el mundo todavía no está arreglado y todas las fuerzas de Kedushah de buenas que están metidos en los lugares no buenos todavía no subieron para el lado bueno está seguro que es un tema para dar otro curso más en especial de este tema entonces de arriba no lo hacer lo que uno puede hacer en el camino a Eretz Israel de Polonia de Ucraina tenía que pasar por Turquía y de ahí se tomaban el barco a Eretz Israel cuando estaba en Turquía nadie lo conocía llegó el gran cabalista Israel pero quien lo conoce en este lugar lejos Ucraina Turquía y más en esa época no había mucha conexión entonces entendió el bar el que acá se tiene que apoyar en las manos de ayer estaba muy cerca de los días de Pesach el jac Pesach que es el mes de Nisan y no hay quien lo invite no tiene plata para cómo hacer el jac la fiesta esta de Pesach pero el bar se sentó a estudiar y hasta tanto que ya no tenía para comer ya unos dos días que estaba sin comer y no pasaba nada la hija de tanto triste que estaba estaba él con su hija se fue al lado del mar y se puso a llorar pasó un hombre ayer un hombre que tenía mucha plata le dice ¿por qué está llorando? le dice ¿cómo no voy a llorar? si no te puedo ni contar quién es mi papá el gran cabalista que en su lugar quién no lo conoce y las fuerzas que tiene y la sabiduría de Torah si estaba contado del mal yendo que cuando uno le preguntaba una pregunta abría el libro del Zohar miraba en el Zohar y decía las cosas a dónde están uno desaparecía él en el Zohar le encontraban sin pensar a dónde estaban las cosas cuántos enfermos estaban por morir nada más una tefilada era una bendición de él un poquito más a veces que también una trufa un remedio una ciertas cosas que él daba y ayudaban y se solucionaban problemas que no existían con fuerzas de la persona solucionar estamos hablando de una persona que las les llamó los espíritus de los grandes profetas venían a él como el Yahon Abí como el Yahshil que era el rabino del Rey David estuvo con el Valshento 10 años estudiando con él venía del mundo de arriba para estudiar con él una persona si está tirado a un Betakneset en un lugar que es en un templo que nadie lo conoce sin para comer cómo no voy a llorar no te puedo contar de mi papá ya más que esto cuando escuchó esto este hombre así este hombre rico tanta cómo que es para mí darle de invitarlo a mi casa pídale que ya mismo venga a mi casa no mucho el Valshento quería ir a la casa estaba muy triste en esa época en esos días porque entendía que llegar a la tierra de Israel no era fácil veía con su visión que no le iba a ir muy bien llegar a Israel y él tenía mucha intención de llegar a la tierra de Israel porque sabía que podía hasta tanto transmitir al Mashiach a este mundo bajar al Mashiach a este mundo entonces estaba muy triste en ese momento de todas formas el Ashir este rico lo convenció lo agarró lo llevó hasta su casa le dio de comer y ahí volvieron las fuerzas y la alegría le volvió al Valshento y se fortificó y empezó empezó con toda su fuerza de vuelta las tefiló de él las las cabanot las cosas cabalistas que él pensaba muy altas los estudios del Zoha hasta que llegó la fiesta de Pesach a la mañanita estaba cansado el Valshento se fue a dormir pensó el Ashir el rico este que va a dormir una hora dos horas pero pasaban las horas estaba por entrar el Jav Pesach y el Valshento durmiendo lo fue a despertar y lo vio tirado así en la cama con los ojos abiertos llorando pero de una forma se dio cuenta que no es algo que una persona está llorando es algo muy especial se veía en la cara del Valshento una luz se dio cuenta de algo especial no esperó esperó hasta que se levantó el Valshento y como si nada se valió hizo la tevil en la Mikve se entra en el agua y salió como hacen antes del Haag se hace en la Mikve se entran al mar o en un lugar que hay agua se entra todo el cuerpo y se sale y eso es para recibir la luz del Lyomte o la luz del Pesach o de Sábado o de lo que sea se hace antes del Shabbat según la Kabbalah este acto que dijimos empezó a hacer la tevil en el Betakneset en el templo hacer rezar con una alegría con una luz y el Cedar de Pesach empezó después que se vuelven de la tevil en Pesach se vio que el Valshento no estaba en este mundo estaba como se hizo algo impresionante le pregunta a la Shia ¿de qué está tan contento? ¿qué pasó? ¿de qué se trata lo que durmió tantas horas y no estaba durmiendo estaba llorando ¿me puede explicar algo de todo eso? el Betakneset le dijo te voy a explicar bien bien lo que está pasando había en esa época el sultán turquí de Turquía era una persona muy buena y quería a toda su gente que estaba en su país también a los judíos que estaban en ese país los quería mucho y los ayudaba y estaban muy bien con él como sabido que el pueblo judío no pasó buenas cosas en general en las tierras diferentes lugares que estuvo tuvo épocas que sí tuvo épocas que no tuvo épocas que más o menos esa época era muy buena para los judíos que se abren en Turquía y para toda la gente porque cuando uno es bueno es bueno con todos y tenía un yo es uno que le daba el consejero de él un rabino llamaba Moshe era muy bueno le daban los mejores consejos y el rey tan contento estaba con él tanto lo quería por los consejos de él que por intermedio de Jajá Moshe le iba bien a todos los judíos del lugar todos los problemas se solucionaba y cuando uno hace bien a otro de arriba le hacen bien a él cuando un país se porta bien con su gente Hashem hace bien a ese país porque así es no es fácil ser bueno pero es lo mejor que hay para uno mismo llegó el día el hijo del sultán se fue a Francia a estudiar en esa época como Francia era el lugar que todos iban a estudiar las hojmot cosas estudios muy importantes que estudiaban en esa época pasó que de repente el rey un ataque de corazón y se murió y mandó a su hijo enseguida a pedirle que vuelva de Francia para tomar el lugar del sultán el hijo vino cuando llegó al palacio enseguida empezó a conocer a la gente ella conocía y tomó de vuelta al rabino Moshe para que sea él el que le dé los consejos siga siendo el consejero del rey en ese momento los demás los demás gente importante que había en el palacio no les gustó con el padre los aguantamos el hijo también agarra a este judío este rabino judío esto es algo que ellos no podían soportar y siempre intentaban de todas formas que se les ocurría cómo convencer al rey de que este rabino Moshe no tiene buenas intenciones pero no había cómo demostrarlo porque siempre se demostraba al revés hasta que unos días antes del Pesach perdón el Pesach mismo le pidió uno de los grandes príncipes del sultán pasear con el sultán por las calles de Turquia pero la intención era llevarlo a la Shunah donde vivían los judíos y cuando el sultán pasaba la noche de Pesach escuchaba las canciones y la alegría de los judíos en sus casas entendió que algo raro anda pasando él no entendía de los ciertos judíos el príncipe le dice sabelo que esto es porque están preparándose para salir contra tuyo para escaparse de aquí o para traer a los enemigos aquí y están contentos porque lograron hacerte un daño para todo el país el rey se pensó que era verdad en ese momento escribió rápidamente un decreto de echar a todos los judíos de Turquia y al Jaján Moshe al consejero Moshe por no haber decirle la verdad y encima estar con los judíos en la en la en el mala mala intención este colgarlo en el Kikarair en la mitad de la ciudad que todos vean cuál es qué es lo que el sultán hace a la gente que a los traidores eso es lo que el Vashemto antes que pase estaba viendo cuando durmió y llorando pidiendo a Hashem y siendo subir la Neshamah de él arriba para poder solucionar los problemas y anular esta Xerah anular este decreto malo esa noche después que el sultán firmó ese decreto se puso a pensar y se dio cuenta que hizo un error pero ya era tarde el decreto está firmado según la ley eso tiene con el sello de él el sello de él encima estaba en la mano de ese príncipe que pidió para sellar el decreto no había cómo de darse vuelta cómo anular y le empezó a dolor en el corazón porque hice algo así porque creí una estupidez tan grande ni averigüé de que están tan contentos puede ser que tengan otros motivos mandó a llamar rápidamente al consejero Moshe Jajá Moshe seguro él tantos consejos buenos tiene también me va a solucionar el problema mío y de él enseguida llega Jajá Moshe y escucha por qué el rey quería hacer este decreto tan mal si es el Pesach la fiesta de que salimos de Mitzrayim hace miles de años y todos los años hacemos esta fiesta no tiene nada que ver con el rey no tiene nada que ver con Turquia no pedimos a ningunos enemigos que vengan acá no tiene nada con nada qué estupidez bueno perdóname pero ahora que puedo hacer dice el sultán ya está del decreto y el sello a la mano del príncipe este tengo una solución diga muy fácil que el príncipe es el que robó el sello y el sello con el sello de rey porque lo robó el decreto no es de rey entonces hay que matar al príncipe porque robó el sello y decreto a nombre de rey algo que nunca el rey lo pensó tan fácil eso está muy fácil hacerlo al otro día a la mañana mientras tanto el valentón cuenta todo esto al a Shira este al rico este dice ¿te parece? eso es un cuento es verdad todo lo que estás diciendo el jajá Moshe es el consejero del rey pero te parece todo lo que vos estás diciendo ¿cómo puede ser? el sultán es tan bueno va a crear una estupidez tan grande que estamos en un peligro tan grande que nos echen de acá ¿Ulay? el ser ¿Ulay es un sueño? ¿ustedes están contentos porque el Ula ¿cómo es el fin del Akserá? que mañana en la mañana van a colgar al príncipe este en el Kikarair en el centro de la ciudad eso se puede ver eso no va a pasar nunca ese príncipe es el príncipe que al más el rey quiere ¿a él lo va a colgar? ok vamos a ver no Pajot no menos ni más a la mañana se escuchan las campanas y el decreto del rey todo el mundo invitado al Kikar de la ciudad al centro de la ciudad para ver cómo se va a colgar al traidor tal y tal príncipe era algo impresionante quiere decir que el Bajentum ya vio todo esto que iba a pasar y ya anuló y ya anuló este decreto malo por intermedio de los filotes y las fuerzas de él en ese momento se difamó el nombre del Bajentum en toda Turquia como una persona un hombre de las fuerzas que Hashem está con él la historia sigue que no hay ya tiempo mucho para seguir que el Bajentum no logró llegar a Israel intentó salió con el barco de Turquia para el camino de Israel aunque sea que le vinieron grandes sabios que estaban enterrados en Turquia entre ellos Ramnaftali Katz uno de los grandes cabalistas que escribió libros y otros libros más pidiéndole que no siga el camino porque no va a lograr no va a llegar a Israel no llegó el momento de traer al Mashiach todavía pero el Bajentum quería traer la Geulá la salvación del mundo la Geulá a Israel las fuerzas del Mashiach traer el Mashiach que igual intentó en el camino agarraron en el barco los ladrones agarraron al barco agarraron a toda la gente y está contado de que el Bajentum en ese momento se perdió todas sus fuerzas no tenía se quedó como una persona que cualquier persona no tenía nada para hacer perdió las fuerzas y lo estaban por matar y le pide a la hija de él se llamaba Edl Edl ayudame ¿qué te puedo hacer papá? ¿qué crees de mí? no hay nada para hacer los ladrones nos sacan la plata y nos van a matar empezó empezó diciendo la primera letra de la Torah Alef Bet Gibel cuando llegó a la cuarta letra le volvieron las fuerzas y en ese momento enseguida se sacó todas las le vino el rab de él el maestro de él del mundo que dijimos que venían de los mundos de arriba para estudiar Torah con él enseguida lo salvó de las manos de los ladrones y lo sacó de ahí con su hija y le dijo volvé a tu casa no intentes más de ir a Israel porque no llegó el momento y eso puede llegar puede provocar que no pueda seguir viviendo en este mundo de esa forma no intentes más hacer vos hiciste todo lo que podés Hashem te lo va a considerar como si ya lo hiciste y trajiste al Mashiach pero no tenés que seguir más adelante intentando así el Bar Shento volvió a su lugar y siguió difamando la emuná de Hashem y mostrando las fuerzas de Hashem en este mundo y mostrando que cada uno y uno de nosotros cada uno sea quien sea sirve vale el englón el que manejaba la carrosa del Bar Shento no era un judío podía encontrar muchos como esos agarró a Alex a un polaco de ese lugar para demostrar que cada uno y uno aunque sea el que no es judío tiene su valor con la condición de que el valor de él sea porque Hashem lo quiere no porque él vale porque yo soy algo sino porque si Hashem me quiere valgo vale todos valemos realmente cuando Hashem dio la Torah en el Sinai eso provocó odio en el mundo al pueblo judío porque se pensaban que el pueblo judío se sienten más que otros se sienten más que otros nos vamos a convertir en menos que otros y no es verdad la Torah no vino a demostrar que somos más que otros no somos más que nadie la Torah nada más nos vino a decir que somos los enviados de Hashem en este mundo para transmitir la fuerza y la fe la emuná de Hashem en este mundo con esto vamos a terminar deseándoles que tengan un Chagá Shavuot Sameach un feliz Shavuot leyendo el Tehilim el que puede leer un poco de Tehilim sabiendo que el que escribió el Tehilim David Amélech el aniversario de Él es en la noche de Shavuot en la fiesta de Shavuot que viene a ser el viernes el que puede fortificarse en la fe de Hashem creyendo que Hashem quiere a todos y todos estamos para hacer la voluntad de Hashem como Él la quiere y al final todo este mundo se va a convertir junto en una queila en una comunidad sola que todos van a servir con cariño y cariño a Hashem en esto terminamos el Shih con tú de Shavuot de Shavuot Gracias por ver el video.